...a las playas de amor en Chimichagua... ...capoteando el vendaval de este Mesías... ...el infacible desafiaba la tormenta... ...y un ejército de estrellas la seguía... ...tallonándolas de luz y de leyenda... ...y de la lapiragua de Guillermo Pujillo... ...la piragua, la piragua... ...la piragua, la piragua, la piragua... ...la piragua, la piragua, la piragua, la piragua... ...la piragua, la piragua... ...la piragua, la piragua... ...la piragua, la piragua, la piragua... ...la piragua, la piragua, la piragua... ...la piragua, la piragua, la piragua, la piragua... ...la piragua, la piragua, la piragua... ...ele Kiruzu la piragua, la piragua, la piragua... ...en un illusionario y de nuevo... ...realidad Natese circuncantina pas... ¡Fueba! ¡Ay, mi tierra, ay, Colombia! ¡Ay, mi tierra, mi Colombia!